¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de ejercicios, vamos a ponernos serios, de resolución de sistemas de ecuaciones por el método de Gauss. Bueno, ahí no ponéis el enunciado, pero porque es que no lo voy a copiar. Ya está, los enunciados los tenéis todos. Bueno, podéis, como siempre os digo, podéis seguir todos mis vídeos desde YouTube. Ahí está mi canal de YouTube, que os suscribáis, que para mí y para vosotros va a ser bueno. Y también podéis seguir todos mis vídeos desde el blog, desde el blog de Profesor Díaz de Matres. Bueno, yo os aconsejo que lo sigáis desde el blog de Profesor Díaz de Matres. ¿Por qué? Porque ahí están todos los ejercicios, todos los enunciados. Que este me gusta lo hago, este parece divertido, vamos a hacerlo, este está chupado, paso a hacerlo, etc. Entonces, veis el ejercicio, lo hacéis vosotros, luego lo corregís. Bueno, es más fácil jugar e interactuar conmigo. Y también, sí, que le deis al botoncito de me gusta, sobre todo si os gusta el vídeo, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, vamos a empezar a hacer, vamos a ponernos serios y vamos a empezar a hacer, resolver sistemas de ecuaciones por el método Gauss. Vamos a ver, las cosas claras. El método Gauss, al principio, yo, mis alumnos vienen y dicen, esto es imposible. Y si explicamos las cosas despacito, despacito y clarinete, la dificultad desaparece. ¿Vale? No es tan complicado como parece, es un procedimiento sistemático. ¿Qué quiere decir que es sistemático? Que siempre, siempre, siempre lo tenemos que hacer igual. Creo que puede haber atajos. Yo me pongo a hacer este ejercicio y a lo mejor veo un atajo y voy a por él. Pero yo siempre digo lo mismo, para ir por un atajo hay que conocer bien el monte, si no me puedo despeñar. Entonces, nosotros, yo os aconsejo que hasta que no hayáis hecho miles como he hecho yo, si, me aburro mucho y me pongo a hacer Gauss, ¿no? Bueno, hasta que no hayáis hecho miles como he hecho yo, no cojáis atajos. Hacedlo el procedimiento sistemático. ¿Y cuál es el procedimiento sistemático? Para hacer Gauss siempre hay que hacer ceros debajo de la diagonal principal. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, este sistema tiene una diagonal principal, que es esta que estoy marcando yo en este color rojo, tan bonito que hay ahí, tan recto, todo bien recto, ahí, eso de ahí. Entonces, debajo de esto, rojo, tiene que haber, tengo que hacer todos ceros. ¿Cómo lo hago? En orden, siempre en orden. Entonces, el primer cero que voy a hacer es este de aquí, ¿sí? El segundo cero que voy a hacer es este de aquí. Y el tercer cero, voy a cambiar de color, voy a poner, por ejemplo, el azul, y va a ser este de aquí. Bien. Es cierto que los amarillos puedo hacer primero este y luego este, o al revés, este y este. Pero bueno, yo siempre hago primero este, luego este, y por último este. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos ceros? Pues como hemos hecho reducción toda la vida. Venga, vamos a ver que esto se ve ahora clarísimamente. Entonces, nosotros, con esta x de aquí, con esta fila, la primera fila, queremos hacer cero aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la primera fila por menos uno. Menos uno. Fila uno, o hay gente que pone ecuación uno, bueno, más la fila dos. A mí me gusta poner las operaciones aquí porque me es más cómodo que hacerlo de cabeza. Más cuatro. Lo único que he hecho ha sido multiplicar esto por menos uno. Menos x más y menos tres z más cuatro. Más fila dos. Pues la fila dos, como no le hago nada, la dejo tal cual. Y sumo todo. Y que he conseguido un cero aquí, un cero x. Aquí me quedaría dos y, aquí me quedaría menos dos z, y aquí me quedaría seis. Luego el sistema ahora me queda exactamente igual que el de antes. Es lo único que la fila que yo quise hacer ceros, que es esta de aquí, la cambio por esta otra de aquí. ¿Vale? Si lo vais pillando, hay que ir despacito. Venga, entonces vayamos a lo siguiente. Sería x menos y más tres z igual a menos cuatro. Esta, la segunda, que es la que modificamos, dos y menos dos z igual a seis. Y la última, como no hemos hecho nada en ella, más dos y menos z igual a seis. Bien, 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 bien. Ya tenemos el primero. Venga, ya hemos hecho este cerápio de aquí. Venga, ahora nos queda el segundo, este de aquí. ¿Cómo hacemos? Pues muy parecido a lo que acabamos de hacer. Voy a multiplicar la primera fila otra vez por menos uno, menos la fila menos uno, por la fila uno, más la fila tres. Venga, vayamos a ello. Menos x más y menos tres z igual a cuatro. Venga, y el otro sería x más dos y menos z igual a seis. Y lo sumamos todo. Sumamos menos x más x me da cero, más tres y menos cuatro z igual a diez. Bien, vale, entonces ahora hemos hecho el cero aquí. Entonces vamos a cambiar la fila que teníamos antes por la que hemos obtenido ahora. Y el resto lo dejamos exactamente igual. ¿Sí? ¿Seguro? Venga, entonces tenemos. Tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale. x menos y más tres z es igual a menos cuatro. Después, dos y menos dos z igual a seis. Estas de aquí no las movemos, ¿vale? Y la última sería cero más tres y menos cuatro z igual a diez. Y ya solo nos queda hacer un paso. El último paso. Bueno, el último paso y luego, dejados, y luego faltaría resolverlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cero, lo he marcado en azul, lo voy a seguir marcando en azul, aquí. ¿Vale? Pero ¿con quién tenemos que hacer ese cero? Siempre con el de arriba. Con este tenemos que hacer cero aquí. Importante. Importante saber con quién tenemos que hacer ceros. Estos dos ceros de aquí los hice con este de arriba. Con este hice cero aquí y con este hice cero aquí. Y ahora este cero de aquí lo tengo que hacer con este. Y si os dais cuenta, si yo tachase todo esto, ahora ¿qué tendría? Tendría un sistema de dos ecuaciones con dos incógenes de toda la vida. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer por gauss. ¿Cómo hacemos cero aquí? Pues venga, vamos a pensar un poquitillo. Y entonces voy a multiplicar por menos tres la fila dos más dos la fila tres. Entonces, menos tres por dos sería menos seis sí, más seis zeta, igual a menos dieciocho. Veis que lo hago despacín porque yo, no sé vosotros en casa, pero yo, me es muy fácil equivocarme. Entonces, no quiero equivocarme, por eso lo hago despacio. Ahora he estado hablando y seguro que ya lo he liado. Espero que no porque como te voy a volver a grabar el libro, el vídeo, me va a dar una alegría de la leche. Sería menos dos zeta, igual a dos. Y ahora ya tenemos, ahora lo mismo. Yo he ido a hacer el cero a esta fila de aquí. Vamos a coger el boli amarillo. Luego voy a copiar exactamente lo mismo, excepto esta fila de aquí, que la voy a sustituir por la nueva que he obtenido. Fila o ecuación. En el fondo es lo mismo. Podemos utilizar ambas palabras. Venga, entonces vayamos ahí. Cogemos el azul y sería x menos y más tres zeta es igual a menos cuatro. Bien, 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 bien. Ahora, dos y menos dos zeta igual a seis. Bien, y la última sería menos dos zeta igual a dos. Y ya hemos hecho el método. Ya hemos escalonado el sistema. O bueno, ya hemos hecho ceros debajo del principal. Bueno, hay muchas cosas, mucho vocabulario. Que bueno, lo importante es saber hacer el problema. Hemos hecho primero el cero aquí. Después hemos hecho el cero aquí. Y por último, y no menos importante, hemos hecho, bueno, no encuentro el azul, aquí el cero. Ahora tenemos que ir de abajo para arriba. Bueno, como podéis ver, me va a coger ahí. Entonces, venga, vamos a seguir. Sí, podéis seguir con el vídeo en la lista de reproducción. O mejor, os aconsejo que vayáis a mi blog. ¿Vale? Porque tendré ahí de este problema, tendré resolución de sistemas de ecuaciones por Gauss. Parte 1 y parte 2. Y luego tendré otros varios. ¿Vale? Para que os divertáis vosotros. Y hago un ejercicio que no tendréis resuelto. Que diré, a ver quién es capaz de hacer este ejercicio. Y pondré la solución. ¿Vale? Y así, si no sale ejercicio, pues me dejáis un mensaje. Oye, el 5 no me sale, no sé por qué pasa. Bueno, ya hablamos. ¿Vale? Pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo que voy a resolverlo. Lo te finiquito. Venga, nos vemos. Venga. Venga.